Bueno, pues vamos a darle un repaso a la herramienta antes de utilizarlas, que siempre nos facilitará mejor el trabajo. En este caso voy a usar un disco de estos de lija, ya usado, para limpiar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver si lo enfoco bien. Vale, más o menos, se ha quedado enfocado. Entonces, siempre se afila por este lado de afuera. Si afilásemos por el lado de adentro, mascaría y no cortaría. Entonces, por el lado de afuera, afilamos. Bueno, que yo como lo hago todos los días, pues no tiene que ser un afilado muy grande, porque lo único que hago es repasar la cuchilla un poco. Vale. Y con esto sería suficiente, más o menos, haciéndolo todos los días. Es un mantenimiento que es mínimo, pero todos los días, y haces que, pues que luego trabaje bien la herramienta. Por este lado también. Siempre dándole la inclinación que lleva la hoja, ¿vale? Vale. Y esto limpia la resina y, aparte, se lleva algo de metal haciendo un poco de afilado. Y esto, en realidad, estaría. Que éste se enganchan, pues le echa un poco de afloja a lo todo. Suficiente. Va. Y ya está todo listo para trabajar. Una curiosidad. Yo, en fin, los astiles o los cabos suelen ser de madera. Pero hará 10 o 12 años, si no más, que le puse uno de estos, pues que son de resina o derivados del plástico y tal. Y esto es una maravilla, porque esto está siempre ajustado, no se mueve, pasan los años por él. Pues sí, del roce, tiene un desgaste, tiene golpes y tiene... Pero no se desajusta. O sea, esto es para toda la vida. Y, bueno, para toda la vida no hay nada. Lo podrás romper, imagino, también. Pero que no se crean holguras. Que eso también es muy incómodo. Cuando vas a utilizar una herramienta y empiezas con la holgura a chancletear, incluso a salirse, te hace parar, te hace apañalos... Es incómodo. En cambio, esto no me ha dado ni un problema. Ya digo, de 10, 12 años o más y súper contento. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es la herramienta, poderla llevar cómodo para trabajar. Yo, por ejemplo, he utilizado un cinturón de estos, que los que tengáis una edad sabéis lo que es. Porque cuando fuiste a hacer el servicio militar obligatorio, en el merchandising iba incluido. Y yo, en este caso, llevo para engancharle la... para meter la tijera. Aquí, para meter el cierro. Esto para el teléfono. Esto para la chuela. Y esto para colgar alguna cosilla. A ver ahí. Para que no me descuelgue los pantalones, porque... Si no, los pantalones se me descolgarían. En cambio, con esto, ya no se me descuelgue. La tijera la llevo ahí. Esto sería para el cierro, que es un alambre que le he puesto ahí con esa forma. Pues, esto sería para aquí. Esto que es también un alambre gordo enfundado, un cable gordo, va ahí. Y bueno, y esto que es para repasar la cuchilla, pues lo suelo también llevar. Una vez sí, una vez no. ¿Vale? Y así lo llevaría todo. El cierro no lo voy a utilizar aquí, así que pues me quito el estorbo. Pero que si fuesen árboles más grandes, que hubiera que quitar ramas, que hubiera que utilizarlo, pues aquí iría cómodo. ¿Vamos? Vamos. Vale. Os dejamos para el siguiente vídeo.